Miren qué bonita está mi planta, qué bonita está mi plantita con tantas flores. Y pues ya me estoy preparando porque ya me voy a caminar. Y pues como ven, no tengo... Ya me voy a caminar con mi vecina. Mi vecina me va a alcanzar allá porque no está lista todavía. Pero vean mi plantita cómo está, la que está aquí en la entrada de mi jardín, en la entrada de mi casa. Miren qué bonita plantita. Está bien bonita con muchas flores. Ya está viejita las flores, pero miren qué bonita está. Bien bonita las flores. Y ya estoy preparándome para irme a caminar y me voy solita porque mi vecina que siempre me acompaña. No está lista todavía, pero ella me va a alcanzar allá. Y esta parte del jardín que todavía no preparo, que no limpio porque me da flojera. Pero esto voy a estar haciendo este fin de semana. Y algo voy a plantar aquí. Estas ya van a dar flores. Este es mi jardín que voy a plantar. Y bueno amigos, ya me voy a caminar. Me voy solita porque mi vecina todavía no sale. Todavía no sale Isa, pero ya me voy a caminar. Y vamos a hacer el recorrido. Les voy a enseñar todo el recorrido donde yo voy. Y vamos a ir juntas. Así que disculpen mi cara porque no estoy arreglada. Porque cuando uno hace ejercicio, pues no se maquilla uno, amigas. Así que disculpen mi cara. Y yo las voy a llevar por el recorrido que hago. Siempre que voy a caminar. Y vamos a ir juntas. Entonces vamos a hacer ejercicio porque siempre hay que hacer ejercicio. Porque estamos para no estar con estas libras de más. Y siempre hago el mismo recorrido con mi vecina. Paso ahí enfrente ella vive y nos vamos juntas. Hoy me voy sola, pero ya me va a alcanzar en un ratito. Así que les voy a enseñar por donde me voy. No he caminado tanto, como dos minutos. Que atravesé la casa de mi vecina. Y ahora voy a pasar aquí a la esquina. Que está tan cerquita de donde vivo aquí. Una cuadra. Bueno, caminé una cuadra, dos cuadras aquí. Y aquí voy a dar vuelta a la derecha. Y miren qué bonitos están aquí. Me gusta caminar porque hay muchas flores. Mira qué bonitas aquí las flores. Y siempre que paso con mi vecina, le estamos echando ojo. Que aquí hay este árbol de higos. Muchos higos. Tienen muchos higos. Que nomás los miro y me los quiero comer, pero no me los como porque obviamente no me los puedo comer. Esos son árboles de pera. Esos son árboles de pera. Que siempre se pone bien lleno. Este es una pera también. Este arbolito se pone bien lleno. Bien bonito que está. Y me gusta caminar porque veo todas las flores y los árboles de fruta. Este es un árbol de cherry. Este árbol que viene, que está aquí de frentito, es un árbol de cherry. Este que está aquí enfrente que ustedes van viendo aquí, que voy derechito, derechito. Este es un árbol de cherry, de cereza. Y va a tener muchas cerezas tan chiquititas. Y así vengo todo el camino mirando. Puras frutas. Vengo muchas flores. Lavanda. Estas son flores de lavanda. Y así venimos la vecina yo mirando. Admirando todas las flores que hay en el camino. Y todo el panorama hasta allá. Y hasta que llegamos a esta avenida grandota. Miren, a pesar que es una avenida bien grande, no hay tantos carros. De las avenidas más grandes. Y son las más o menos como seis y media de la tarde. Y vean el tráfico que no hay. No hay tanto tráfico. Se puede caminar muy bien. Se oye un poco de ruido por el aire, pero no tanto. Está fresco, pero no hace frío ni calor. Está bien bonito este día. Y es así como se ve la avenida. Que voy caminando. Por allá se vienen así las calles. Bien vacías. Y un alma por allá. Nada. No hay mucha gente caminando. Lo voy a apagar porque viene una señora. Bueno amigos, ya vamos llegando hasta el semáforo. Donde voy a cruzar. Porque no puedo cruzar a medias de la calle, aunque no haya carros. Porque si me ve un policía, aquí sí me van a dar un ticket. Tengo que cruzar hasta el área que está planeado para pasar. Esa es una de las cosas buenas que hay en este país. Tiene mucho orden. Y todo tiene que ser. Todo tiene especificado. Entonces yo tengo que apachurrar este botoncito. Que tiene que voy a apretar este. Que me va a hacer que voy para allá. Y luego ya voy a apagar. Y hasta allá tiene la manita. Y ya tiene el monito que ya puedo pasar. Y hasta que tiene este monito ahí. Tiene la manita. Y ya está. Y me caigo, me caigo. Que ya puedo pasar. Y si no paso por ahí. Y me quiero atravesar en el medio de la calle. De la avenida, no puedo. Además que luego los carros vienen a prisa. Miren rápido, a una alta velocidad. Ocurren accidentes. Ha habido varios accidentes. Por gente que se cruza por donde no debe. Así que mejor nos debemos de pasar. Por donde debemos. Por nuestra seguridad. Y es aquí donde voy a caminar. Porque ahora si la vecina me dejó sola. Porque no llegó su... Todavía está trabajando. Pero ya en un ratito. Y es aquí donde camino yo. Normalmente caminamos hora y media. Venimos ella y yo. Y venimos chismoseando. Y se nos pasa rapidísimo el tiempo. Y me toca solita. Por ahora. Pero le voy a dar duro. Porque me va a tocar. Caminar, caminar, caminar. Tenemos que hacer ejercicio amigos. Porque las lonjas ya se nos están cayendo. Muchas lonjas. Mucha comida. Bueno amigos. Nos vamos a dar un ratito. Para presentarles a mi amiga. ¿Ok? Bye. Chau. Chau.